¡Suscríbete al canal! Porque obviamente digo, no vamos a hacer otro vídeo como el del otro día De yo explorando, y me acabo de encontrar esta Estatua, no sé si esta se romperá Lo que pasa es que digo, bueno Mientras íbamos por Hondo hubo muchas de estas Que las teníamos que petar, vale, pues esta no Ah, mira, me cago en la leche Vale, me cago en la ¡Ejo! Pues aquí está El cabinito que nos faltaba Ya lo hemos descubierto, madre mía, tío Bueno, pues ahí he estado Joder, tío, y por aquí ya volvemos a subir Entiendo A ver a dónde subimos Hondo Estamos aquí Joder, tío Mira, 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 caminos Caminitos que no habíamos descubierto Ah, lo que hace mover esa ¡Oh, mira, qué buena, tío! ¡Ja! Lo que sí que no sé Esto, porque realmente aquí Más o menos Ahí va Ahí va ¿Y aquí a dónde vamos? Joder, y yo aquí no estaba Ah, vale, bueno, claro Aquí sí he estado El tema era Claro, tío A ver, a ver, a ver, Pepe Si todavía te van a matar Campeón El tema era que yo aquí sí he estado Pero era esta puerta la que estaba cerrada Vale, vale, vale Y por el otro lado Entiendo que será algo Uy Entiendo que será algo Ahí está Cabrona, tío Vale, vale, vale Bueno, pues ya está todo abierto Y ahora ya sí Pues vámonos, chicos Madre mía Pues me ha costado Me ha costado Y digo Digo, tío, algo me tiene que faltar A un sitio Y no me estoy enterando De qué es Vale Y pues aquí Aquí estaba el tema Aquí estaba el tema Me he paseado por Hondo He ido, bueno Deciros que también he estado En Hondo He estado aquí Vale, con este portal Aquí había un fantasmita Que le entrega una cuenta De una cuenta de Rosario O no sé qué Y me deja llevar Una pieza más Una cuenta equipada De bloquear la posibilidad De ganar lágrimas De enmienda De destruir un objeto Eh, bueno Ligeramente el fervor del portador Ligeramente la naturaleza mágica O sea, de las toxinas Hay una fervor a destruir Ligeramente la vitalidad ¿Cuál me quité el otro día? A ver, no Frente a las llamas Me da un poco igual Templo aumenta las defensas De quien lo porte Ese ya le tengo El fragmento de toda la resistencia De las caídas A un grande tiempo De recuperación La mágica Tenta inmaculada Cuidado Esta tiene que ser algo O sea, no De recuperación de esquiva Mira, voy a poner ese mismo Ya está Vámonos Bueno Zona Zona nueva Aquí están los Altinbankish Ahí está Cuidado allí Mira lo de estos Madre mía Haciendo que no veíamos de estos Cuidado, ¿eh? Aquí en el brazo ¡Uy, va! Estos son más durillos Hacía un huevo Que no veíamos a esos Bueno Pepe, tío Concentración, por favor Venga, bien Venga, bien Buena Madre mía Pues ahora, tío Vaya Vaya dilema, tío Después de lo del otro día Digo, no podemos Vamos a hacer otro vídeo De estar aquí De mirandas ¿Sabes? De... Ahí va Venga, tírate Sube, sube un poquito ¡Oh! Bueno, ahora dos Esto siempre se me ha mandado muy mal, ¿eh? Como fuera Venga Venga, como haya Vale, no se han abierto las puertas Digo, como haya ahora una de tres Digo, estoy vendido Venga, fuera Se lo hemos pillado bien al vuelo Joder Aquí, tenemos camino hacia abajo Y hacia arriba Cuidado con esa niebla Engánchate ¡Oh, chet! Bueno, me voy a meter por aquí Ya está ¡Uf! Anda, dame tu fuerza Limpiar culpa A cambio de 1.200 Vale La culpa ha sido ¿Y si te mato? ¿Qué pasa? Ya no sé Porque siempre Siempre me cargo esto Y luego nunca me hace nada No ocurre nada Siempre lo mato, ¿verdad? Y no me vale para nada, tío Vamos, siempre lo mato Siempre me los cargo Y... Un cagado ¡Uf! Venga, a ver Cuidado con la neblina, tío Cuidado con esa neblina Que... Que... Que es peligrosa Venga, bien Venga, de esta venimos ¡Uf! Madre mía Bueno, y ahí hay niebla Niebla densa Para coger ese objeto, ¿eh? El muñeco no se baja Ahí sigue ¡Uf! Soy muy arriesgado, tío Madre mía Bueno, bueno, bueno Aquí me van a volver a salir Fantasmas ¿Qué hago? Campaneros de esos De mierda No me cierres ¿Esto qué es? ¡Uf! ¡Buah! Bueno Tendré que bloquearlo Tendré que bloquearlo Tendré que bloquearlo Tiene toda la pinta, ¿no? Vamos Vamos a ir un poco del tirón CT Venga, bien Venga, a este me lo podría saltar Realmente ¡Venga, hombre! Al final sale mejor Hacer el worry page De apartarte Que bloquearle El ataque, tío Venga Bueno, y ahora otra vez Estos, tío ¡Uf! Venga, bien Bueno, sale Te sale el camino abierto Había patado Había patado Había patado Bueno, fuera Fuera Me la juego ahí ¿O qué? No Vamos a volver Contra este Venga Aparece, cabrón ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí va! Pero tú de dónde sales Trampas Vamos ¡Oh! 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 Foc Nos estoy tirando mal Ahí no podía Porque uno de cada lado Me iban a reventar Venga, afuera Madre mía Otro Estos son muy cabrones Dios Joder Venga, a tomar por culo Bueno, y ahí hay dos Venga, afuera A tomar por ahí Venga No tío, no, no puedo con otra de estas No puedo con otra de estas ahora mismo Voy a abrir el otro camino a ver que hay Y le echo un vistazo al otro camino O sea, con otra de esas es morir Voy a probar aquí a ver que hay por aquí abajo A ver cuando se vaya la niebla Porque es que con eso no puedo, tío Tócate los cojones Madre mía, tío Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, vámonos Así que aquí, bueno Aquí por lo menos está abierto el camino Venga, afuera Buah Buah, 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 buah Nah, estoy en muerte, tío Buah Buah De verdad, tío Como esto Tío, voy a probar ahí ya, ¿no? Por... Vale, a ver Tío, voy a probar, macho Pero nada, nada Es solo una buena idea Nada, tiene que haber Tiene que haber una especie de truquillo o algo Los espadachines estos Qué cabrones Bueno, pues aquí estamos Ya estamos donde antes Camino de arriba y camino de abajo Dios No puedo con estos, ¿eh? Se ha muerto Dios No puedo con los espadachines, ¿eh? Uf Fua Dan un segundo que me llama Joder Un segundo Venga, ya estoy por aquí Nada, que se ha venido ya la peque y eso Así que nada A lo que la próxima muerte Se acabó Vamos a ver hasta dónde llegamos Y cuidado Que estaban los espadas estos, ¿no? Buah Podría esquivar Esquivarlos, ¿eh? Esto es verdad No sé por qué me paro a matarlos ¿Se ha venido? Venga, pues ya está Madre mía, tío Uf Otro pasillo, tío Uf Ya van dos que me dejo aquí a la mitad, ¿eh? Sin hacer Tenemos campanero y mierda de este Vale, vale Bueno, aquí está Bueno, dentro Bueno Te iba a decir bien Pero vamos Precisamente justo ahora No es que vaya muy necesitado de esto Pero bueno Está bien saber que lo tenemos aquí No lo voy a rellenar No lo voy a rellenar Por lo que os digo Pero bueno, se me quedará guardado en el mapa Para lo que sea y eso Vale, sí A ver Es como voy a caer esa puerta Y como voy a la otra puerta Por aquí la vida me empezaste a estar suicidado Porque tenías que acabar Madre mía Pero como voy a estar la otra puerta Esta será Opa, a ver Será de vuelta Madre mía Qué cabeza Menos mal que no me he curado Yo sé Porque anda que me llevo a curar para esto Bueno, pues nada Aquí estamos Zonita nueva Asciende Asciende el quejido Y nada Pues espero que os haya molado Que os haya resultado entretenido Y tal Si ha sido así Ya sabéis Y darle a la manita Compartirlo con todo el mundo Yo mientras tanto Pues nada En el próximo día nos vemos Y ahora pues a ver A ver qué pasa aquí con la nena Qué quiere y eso ¿Vale? Nada más Está bien que hayamos descubierto zona Porque la verdad que está Andado súper perdido Nada, lo dicho Un beso Un saludo Cuidarse Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós Chao Qué madre mía Cómo pinta esto Están peleones en los espadas Esos Madre mía They call me Cuban Pete I'm the king of the rumba beat When I play the maracas I go chick chicky boom chick chicky boom